Un veterano actor interpretado por Manolo Zarzo, que quiere actuar antes de morir. Un joven director que quiere llegar al éxito con su primer corto. Y entre medias, las vidas cruzadas de los que empiezan y de los que se despiden. Esa es la trama de la película Blockbuster. Hemos logrado un reparto de veteranos increíble, porque está Fernando Esteso, Manolo Zarzo, Luis Varela, Jesús Guzmán. Tener ese reparto de una película española yo creo que es el sueño de cualquier director. Blockbuster es un homenaje al cine y a los actores, y a la magia de las películas donde todo es posible. Siendo un bonito guión con unos grandes compañeros, pero es que la hemos rodado en 21 días la película. Y eso es complicado para el trabajo de un actor y para el director, por supuesto. Pero la dificultad está en la televisión, en el teatro y en el cine. Es una profesión bonita, hermosa, pero difícil. La cinta cuenta con un reparto de excepción, con un elenco de veteranos actores españoles que su director ha querido rescatar. Hacía un tiempo que estaba fuera de las pantallas y me hizo ilusión que confiaran en mí con un papel que no tenía mucho que ver conmigo, aunque sí, en realidad al final salió como la vida misma. Salió muy bonito. Una película de estreno exclusivo en Jaén, ya que no se ha visto aún en ninguna sala comercial de España. No, 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 no.